Este hotel está situado en la playa, playa do amor, playa de pipa, y ofrece habitaciones con aire acondicionado, una piscina al aire libre y una cocina gourmet con zona de barbacoa. La conexión wifi y el aparcamiento son gratuitos. El pousada playa do amor tiene un balcón con una hamaca y dispone de habitaciones con televisión, minibar y baño. Las habitaciones de la primera planta ofrecen vistas parciales al mar. El restaurante del establecimiento sirve un desayuno diario y en el bar de la playa se pueden tomar comidas ligeras, aperitivos, zumos naturales y especialidades de marisco. El establecimiento organiza un recorrido de aventura muy popular, así como visitas turísticas de pipa. También ofrece servicio de alquiler de tablas de surf y de bicicletas, además de un servicio de traslado. El pousada playa do amor está a solo 600 metros del centro de pipa, a pocos pasos de restaurantes, bares y tiendas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.